Anota todo, hijo mío, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú si no fuera por su presencia? Te invito a que usas tus palmas en esta tarde y juntos vamos a adorar el santo y dulce nombre del Señor. ¡Vamos iglesia! ¡Todos adorando a nuestro amado Rey! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador. Si no fuera por el Señor, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador. Señor, 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 Señor ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde estoy yo cuando viniste el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando viniste el Señor? ¿Si será de día o será de noche cuando viniste el Señor? ¿Estás preparado? ¿Estoy preparada cuando viniste el Señor? ¡Suscríbete! 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 Pero quiere felicidad Pero quiere felicidad Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Así, así, así Así, así, así Y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve 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 Levanta tu mano, hermano Reciba el poder de Dios Levanta tu mano, hermana Reciba el poder de Dios Levanta tu mano, hermano Levanta tu mano, hermana Reciba el poder de Dios Reciba, reciba Reciba el poder de Dios Reciba, reciba Reciba el poder de Dios Reciba, reciba Reciba el poder de Dios Fuego 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 de Dios Se quema, quema, quema Se quema, quema, quema Se quema, quema, quema Se quema, quema, quema Solo Jesús Tiene el poder Solo Jesús Tiene el poder Solo Jesús Tiene el poder Tiene el poder Para salvar, tienes poder, para salvar, tienes poder, para liberar Mesiva, 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 mesiva Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Mesiva, mesiva, mesiva ya … ¡Gracias! A mi distancia, valia presencia del Señor ¡Danza, danza! ¡Danza, danza! ¡Danza, danza! ¡Danza, danza! ¡Danza, danza! ¡Oh, poder! ¡Oh, presencia de Dios! ¡Mira ser donde tu vida reciba de esa gloria! ¡No es que se ha que ser mío! ¡Súper de esa gloria, Dios! ¡Recima de Dios! ¡Recima de Dios! ¡Tú me estás pidiendo! ¡Tú me ha desresistido y santo! ¡La gloria de Dios está fluyendo en tu casa! ¡El apartamento! 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 ¡El apartamento!